El Senado de los Estados Unidos confirmó a Laura Farnsworth Dogu como la nueva embajadora de Estados Unidos en Honduras tras casi cinco años, sin que la nación vecina tuviera un representante plenipotenciario. En diciembre pasado se conoció la nominación de Dogu, pero fue hasta este viernes que el Senado lo confirmó vía Twitter. Confirmado por portavoz Laura Farnsworth Dogu, miembro de la Carrera de Servicios Exterior Superior, clase de ministro de carrera para ser embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de los Estados Unidos de América en la República de Honduras, indica el mensaje. Con la instauración de un nuevo gobierno en los Estados Unidos al mando del presidente Joe Biden, la política norteamericana hacia Honduras cambió. Días antes de las elecciones de noviembre del 2021 se nominó a Dogu para ser nombrada embajadora. En mayo del 2015 fue nominada por el entonces expresidente Barack Obama para ser embajadora de Estados Unidos en Nicaragua y conformada por el Senado en agosto, cargo que desempeñó hasta el 2018. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.